Se me salió sin querer. Como le iba diciendo, buche mis pies 16 de julio. Y después de buche mis pies, pues no, Frank. Oiga. Y antes de buche mis pies, puede ser que le mande un... Tú sabes, de esos aquellos, de un correntazo, eso. A dos o tres con nombre y a dos o tres con puya, como ellos les gusta, con puyita, de abajo de la uva. Dímelo, ¿qué es el cabrón? Diablo, tú sí que estás bien perdido, cabrón. Que inventarnos algo después, cabrón, de acá se esguer el disco y ya vemos algo de eso. Las ganas tuyas, brother. Te quisiera follar, tú lo has dicho. Mera, buche mis pies 16 de julio. No voy a tirar... Ahora voy a hablarle con música porque el buleo tanto no aguantan, en hecho, te hará cabrón, hermano, brothers. A ver, que el bullying mío está, como dice Oscar, mira, que viene pesado. Y ese bullying mío siempre está, mira, peso completo. El bullying mío es peso completo. Si tú no estás en bullying en peso completo, no estén hablando de peso pluma, porque... el peso pluma los tiene más los... más nada. Ellos lo saben. Estamos en RD, vamos para México la semana que viene. Julio estamos en Miami, haciendo todo lo que es los videos de Nofren, empezando con el de Gucci en mis pies. Agosto es mi cumpleaños, yo loco de vacaciones, pero... puede ser que eres de una sorpresa para agosto. No, Gucci en mis pies soy yo solo, no hay más nadie. Liz Vendel, que hiciste completa, sale en el disco, que sale con todas las canciones, de Bum. Y tengo un chorro de sorpresa, en verdad. No quería subir preview porque se copia, no. Y pues, aunque puede ser que se copien antes de que salga porque... siempre los colegas escuchan y tú sabes. Se lo vi, pero es que va a faltar el gallo porque... Yo nací solo, a mí nunca me ha hecho falta nadie para hacer música. para México voy el... veintipico. Gucci en mis pies, Antonio, 16 de julio, con tu video, como dice el cherry con. pues ya tú sabes, aquí lo que le tienen es un miedo cabrón al éxito ajeno, ¿entiendes? Y como ese es el miedo de ellos, pues no les voy a dar la excusa para que me estén tumbando páginas, para que estén llevándome casos por ahí, mira que... dando quejas porque eso es lo único que saben hacer. Tienen bolas en Instagram. Después tú los ves que ya por teléfono son bien mansitos y después sacan canciones tirando pudias. Y frente a los bandidos una mamá era cabrón, ¡Uy! ¡Ale cabrones! No sirvo para eso, yo no doy quejas, ni ando llevándole caso a nadie, y si doy palabras las cumplo. El que no, el que dé palabras para después irse a bucear a la una, tirarle abajo el agua, ahí le estará apoyando esa bandigería, papi, que se venga de frente y ya, que deje de estar ocultándose y deje de estar haciendo porquería porque mira lo que hacen. A ver si escucha el guerrero, choteando. Bueno, pues vamos a darle con música entonces y ya no voy a ni a tirarle, voy a hacer música cabrona, como hacía antes. Eso es lo que los tenía malo, me gané todos esos enemigos para hacer música cabrona, pues vamos a hacer música cabrona, puché en mis pies el 16 de julio. Y les voy a sumar un preview ya mismo para que vean que es lo que viene por ahí, que es otra faceta del dominio, nunca la han escuchado. Y los que la han escuchado han dicho, ¡Uh! dominio, diablo, qué película. No voy a decir más nada. Con Kikeo, el otro día lo vi aquí, estuve con él hace como una semana, lo vi. Y estuvimos kikeando y eso, pero no hablamos de música. Pero él me da un tema, si puede ser. Y ella le da un argumento